Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A ninguno de nosotros, o a nadie, me parece a mí, es un tema que nos atrae hablar acerca de la enfermedad, del dolor, de los problemas, de las dificultades. Cuando se tratan esos temas, enseguida nosotros cambiamos, lo cambiamos, ¿no? Hablar de las enfermedades nos asusta, nos preocupa, y más cuando se trata de personas cercanas a nosotros, ¿no? Son temas que no nos gusta hablar demasiado, pero menos todavía hablar acerca del tema de la muerte. Es como un tema tabú para nosotros, ni siquiera queremos nombrar la palabra. Nos asusta el solo hecho pensar de la muerte, ¿no? Pensar que un día algunos seres queridos nuestros, nuestros familiares o nuestros amigos, ya no estarán físicamente junto a nosotros. Y la muerte, tal es así que ni siquiera la nombramos, cuando nos llegue el momento, no hablamos cuando nos llegue la muerte, no la nombramos porque nos asusta. Es decir, en principio me parece a mí porque le tenemos mucho respeto también a la muerte, ¿no? Hay que tenerle gran respeto. Y nosotros los creyentes tenemos que pensar que es un paso que tenemos que dar, ¿no? Miren, a los discípulos de Jesús también les asustaba el tema de la muerte. No es que es fácil, no es que es de ahora, sino que en todos los tiempos, a los hombres y mujeres, en toda la sociedad, en todos los momentos de la vida, el tema de la muerte es un tema que era difícil de abordarlo, difícil de hablarlo, de pronunciar la palabra. Resulta que un día Jesús iba caminando con sus discípulos a Jerusalén, iba a Jerusalén, y les comenzó a hablar de lo que iba a suceder con él, que iba a sufrir la pasión, que lo iba a llevar preso, que lo iban a condenar a muerte, que lo iban a crucificar, que iba a morir. Los discípulos no daban crédito a lo que estaban oyendo, ¿cómo que iba a morir? Jesús hablaba abiertamente del tema de su muerte a los discípulos. Y Pedro, tal es así que Pedro lo lleva aparte y le dice, Pedro, pero Señor, no digas estas cosas, ¿cómo es que vas a morir? ¿Cómo es que vas a morir? Y Jesús le estaba hablando de la Semana Santa, de la pasión, de su muerte, resurrección. Le estaba hablando, pero al tercer día resucitará, les decía Jesús. Pero ellos eso de la resurrección ni lo entendían, ni lo escuchaban. Quedaron anubilados cuando Jesús le dijo que iba a morir. Eso nos asusta a nosotros, que un día vamos a morir. Y los discípulos, dice la palabra de Dios, que le dijeron a Jesús, pero ni se te ocurra esas cosas que estás diciendo, le dice Pedro. ¿Y qué pasó? Jesús viendo el miedo que tenían los discípulos, viendo el desconcierto que tenían los discípulos, viendo lo que producía en ellos el tema de la muerte y que le costaba intelectualmente entender, y también espiritualmente, entender que un día Jesús no iba a estar físicamente al lado de ellos. Como nos cuesta hoy a nosotros, y es humano, y está bien que así suceda, y sucede así. Nos cuesta entender que un ser querido no va a estar más físicamente al lado nuestro. No va a estar más físicamente. O que nosotros no estaremos más físicamente al lado del otro. Eso produce dolor. Miren, dice el Evangelio de San Marcos, el capítulo 9, que pasaron seis días, y Jesús como es un maestro, es un catequista, que nos enseña permanentemente, dice seis días después, de ese hecho, del anuncio de la pasión de Jesús, que produjo ese dolor y ese escándalo en los discípulos, dice que seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, y se los llevó a ellos solo a un monte elevado, y allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas, y se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bien estamos aquí, hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaba lleno de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra, y de ella salió una voz que decía, Este es mi hijo muy querido, escúchenlo, escúchenlo. Ante el dolor, Jesús quiere darle una prueba, un avance de lo que iba a ser la resurrección, y por eso se los lleva a los discípulos, a el monte, y donde Él se transfigura. Transfigurarse quiere decir cambiar, y dice que sus vestiduras se volvieron resplandecientes, blancas, como nadie en el mundo podría blanquearlas. Se llenó de luz, y los discípulos quedaron maravillados. ¿Qué estaba haciendo? Jesús estaba dándole un adelanto de lo que sería la resurrección, para aplacar un poco el temor que producían los discípulos, el hecho de pensar en la muerte, en la pasión de Jesús. Y se oye la voz del Padre, la voz de Dios, en medio de esa epifanía, en medio de esa manifestación, se oye la voz del Padre que dice, este es mi hijo muy querido. No, escúchenlo, escúchenlo, escuchar a Jesús. En esta cuaresma estamos invitados a escuchar a Jesús, para profundizar nuestro amor, nuestra vivencia, nuestro encuentro con Él. Invitados a escuchar al Señor, ese Jesús que nos habla del camino, de la verdad, de la vida, que nos muestra el camino que tenemos que seguir. Yo quiero invitarlos para mañana, viernes 23, al Vía Crucis. El Vía Crucis es el camino de la cruz, el camino que hizo Jesús. Todos los viernes de cuaresma, vamos a tener el Vía Crucis. Por eso vivamos la cuaresma, recorriendo el camino de la cruz, el Vía Crucis. Mañana viernes 23, y el viernes primero, el próximo viernes primero de marzo, a las 19 y 30, es decir, media hora antes de la misa, que es a las 20, tendremos dentro del templo de San Pablo, el Vía Crucis. Después, más el 8 de marzo, va a ser en la capilla de Luján, pero eso va a ser para más adelante la información. Mañana, 23 de febrero, a las 19 y 30, yo los invito a recorrer este camino de la cruz. Eso que nos invita Jesús, para que pensemos en la vida, en la resurrección, en el regalo que Él nos hace, para que no nos asustemos, como pasó con Pedro y los otros apóstoles. Muchísimas gracias, nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.